Bueno Natalia, buenas tardes. Bienvenida Tigres. Gracias. ¿Cómo te sientes de llegar a un equipo como Tigres? Pues la verdad que han sido unos días, la palabra es surreal. Yo creo que es increíble estar en mi ciudad, con mi familia, con mi gente y pertenecer al mejor club de México. Ha sido, es un sueño la verdad. ¿Qué pasó por tu mente el de repente estar, me doblé que hace rato estar en Islandia, de repente estar en Málaga, regresar a Monterrey y sobre todo para estar como Tigres? ¿Cómo ha pasado todo esto en tu mente? Muy rápido, todo ha sido muy rápido. Digo, sí, ya llevo siete años y medio fuera de México y pues regreso a casa ahora y es un sentimiento pues inigualable, ¿no? Al estar cerca de mi familia, al jugar un club donde puede ver toda mi familia, donde conozco gente aquí, las chavas del equipo, pues con la mayoría he jugado. Entonces, pues sí, es un sentimiento muy especial, ¿no? Jugar en países como Islandia, como España, te traen mucha experiencia, te traen otro punto de vista, de perspectiva, pero pues al final jugar en tu ciudad y con tu gente es algo que pues en ningún país se obtiene, ¿no? ¿Por qué elegir Tigres? Pues es el mejor club de México. ¿A qué argumento podemos llegar para decir que es el mejor club de México? Pues, digo, ya lleva año y medio esto de la liga, ¿no? Y yo he tocado, me ha tocado ver cómo, pues por de fuera, ¿no? Cómo se manejan las cosas, pero ya estando, ya estando dentro se ve toda la estructura que tiene el club, todo lo que le han dedicado a Femenil, cómo le han apostado al Femenil y, bueno, cómo se manejan, ¿no? Llevo pocos días y luego, luego se nota cómo se están manejando y cómo, cuántos recursos hay, ¿no?, para el equipo. Eso, bueno, yo que he jugado en varios países, te puedo decir que lo que he visto no se da en otros países, no es tan fácil. No es tan fácil que se haya en un estadio de 35.000 personas. Entonces, se ve que es un club con mucha fuerza, con una afición increíble y, bueno, claro que Femenil ha ido agarrando eso y ha sorprendido y está beneficiándose también de la estructura del club. El haber estado en Europa, de repente, mucho, por ejemplo, en el fútbol baroní se toma como que tienes que estar en México y vete a emigrar a algún otro país. En este caso, con ustedes fue al revés. Por muchas circunstancias que en México no se daba la oportunidad o el apoyo total al fútbol femenino fue al revés. Ustedes tuvieron que emigrar para buscar la oportunidad de jugar, ya sea mediante becas, mediante distintas opciones. El de repente decir, o darte cuenta de lo que está pasando en México con el fútbol femenino ahora después de tantos años, ¿qué fue lo que te vino a mente en ese momento? O sea, cuando viste, nace la liga, llenos, récords de llenos en el fútbol mexicano y sobre todo a nivel mundial, ¿qué fue lo que se sentía de fuera? Yo sentía mucho orgullo desde el principio. Bueno, como ya digo, se tardó en crearse la liga. Bueno, al fin ya quedó año y medio de haber nacido y sorprendió a todo mundo, hasta a mí me sorprendió, ¿no? O sea, la cantidad de afición, de seguimiento, de apoyo de la gente, que al final, pues esto es un entretenimiento, es un juego y la gente ha respondido increíblemente, ¿no? Y eso ayuda a que esto esté creciendo, yo creo que sin tener muchos datos, ¿no? Yo creo que sí se puede decir que es de las ligas con crecimiento más rápido a nivel mundial, a nivel femenil, ¿no? Y son cosas que, bueno, ligas europeas, ligas de otros lugares llevan ya tiempo y no se ve en estos públicos este apoyo, ¿no? Entonces es algo muy, muy especial porque México, pues, es parte de la cultura mexicana del fútbol y da mucho gusto que al femenil esté agarrando ese interés, ese apoyo. Pues sí, como tú dices, ¿no? Nosotras, bueno, mi generación, generaciones anteriores, habíamos tenido que salir, bueno, estudiar en Estados Unidos, salir a jugar a otros países, este, porque en México no había dónde jugar, hasta nivel universitario, pues ya después no había, no había dónde. Y entonces se da esto que es como reverso del varonil, ¿no? Es algo, pues, único, ¿no? Es una generación que está marcando, está haciendo historia, ¿no? Está iniciando este proyecto muy bonito y, pues, yo estando fuera siempre lo vi con mucho orgullo, seguía los partidos a lo que podía por el cambio de horario, pero trataba de apoyar lo más que podía porque, pues, al final de cuentas, jugamos para que siga creciendo el fútbol femenil y para que dentro de unos años sea todavía más fuerte y, bueno, ahora que me tengo que estar aquí en Tigres y ser parte de este proyecto, es una responsabilidad enorme y es un orgullo porque es estar haciendo historia para las generaciones futuras y va más allá del fútbol, ¿no? Cambiar toda una mentalidad y darle un empoderamiento a la mujer en México y a nivel mundial, que el fútbol es un, yo digo, es una plataforma para muchas cosas, no solo es un deporte, pero si no es un, es una forma de cambiar una mentalidad. Y en México está sucediendo eso, ¿no? De una manera drástica porque fíjate que parte de los números que se dan es que la mayoría de los aficionados al fútbol femenil no son mujeres, son hombres. Y pasa que es porque se identifican con el estilo de fútbol, porque lo sienten como un fútbol más puro, lo sienten como un fútbol más de lo que a ti te tocó vivir, a lo mejor desde el barrio, de realmente disfrutar del juego. ¿Tú lo sientes de esa misma forma? Sí, de hecho me tocó venir, vine a un partido de Tigres hace como un año, yo estaba de vacaciones aquí, vine a un partido y me tocó ver el ambiente, mucha familia, mucho apoyo, muy puro también. Yo digo, por parte del juego, es un fútbol, bueno, el fútbol femenil es un juego más, yo siempre he visto, mucho más táctico, ¿no? Porque es un poco más lento y, bueno, son las mismas dimensiones que en varonil, entonces se vuelve un poco más táctico. Si lo aprendes a apreciar así, creo que esa es la ventaja del femenil, ¿no? Y a la vez de la afición, yo que en ese momento estaba en la afición, veía a la gente alrededor y veía un apoyo más puro, ¿no? O sea, sí hay un apoyo, ahora sí, incondicional, ¿no? Por parte de la gente, que en varonil, pues ya hay, bueno, hay ya muchos fanatismos, ¿no? Y en femenil creo que sigue habiendo ese apoyo muy puro y muy lindo ver a familias completas, niños en el estadio, mucha mujer, sí hay mucho hombre también, pero mucha mujer más que en los partidos de varonil. Entonces, digo, es casi que un deporte diferente al fútbol varonil y es que la gente aprenda a apreciar también esa parte de la forma en jugar, es muy diferente, no tiene punto de comparación porque es muy, muy diferente y creo que la gente, bueno, claro que apoya a Tigres a muerte, ¿verdad? Sea Tigres, cualquier equipo que sea de Tigres, entonces la afición aquí es increíble. Si tuvieras que hacer un recuento, ¿qué te quedas de Islandia? ¿Qué te quedas de Málaga? ¿Y qué esperas encontrar hoy en el otro? Uy, súper diferente los tres países, ¿no? Islandia, bueno, es un país muy, es mágico, es un país mágico, es un fútbol, yo lo describiría como un fútbol muy rudimental, ¿no? Muy físico y pues bueno, también es un país que me sorprendió lo apasionado que es por el fútbol, me tocó vivir la Eurocopa allá, varonil, me tocó vivir el Mundial varonil allá y es un apoyo y un, mucha, la mayoría de la población islandesa ha jugado fútbol en algún punto de su vida, es un país muy chico, pero bueno, en porcentaje eso, pues wow, es impresionante. España, pues bueno, yo llegué pensando que iba a ser más parecido a México y me encontré como un país muy diferente, me llevo muchas cosas de cultura también, es aprender a lidiar con cambios de cultura, aprender a respetar esas culturas y saber que es muy diferente en cada parte del mundo cómo se maneja la gente, ¿no? Es una liga que ahí lleva tiempo, es un buen nivel, es mucho más técnico que Islandia y bueno, México, ¿qué te puedo decir? Es un sueño jugar aquí, como ya te dije, es un fútbol, el fútbol mexicano es muy táctico, muy técnico, perdón, muy técnico, con mucha creatividad, mucha variabilidad, muy dinámico, es un fútbol muy lindo, la verdad, y creo que, bueno, mi estilo de juego es el que más se adapta, yo creo que el español sí un poco, y bueno, México creo que todavía más, ¿no? Si tuviéramos que escoger un referente en el fútbol para ti, ¿cuál sería en cuestión de jugador? ¿Con cuál te identificas que digas, yo juego o intento jugar con mal? Uy, qué difícil, no, bueno, me gustan muchísimos jugadores, no sé, creo que puedo agarrar mezclas de, a mí me gustó mucho cómo juega Pirlo, cómo juega Pirlo, este, ¿qué te puedo decir? ¿Quién más? Kevin De Bruyne me gusta mucho cómo juega, espero asimilarme un poquito a él, pero bueno, hay muchos jugadores que admiro, ¿no? Que Hazard, también es por momentos, Hazard, bueno, Messi, quién no, ¿verdad? Admiro mucho al Chicharito, su mentalidad, la disciplina de Ronaldo, o sea, creo que puedes aprender mucho de muchos jugadores y tratar de ver más fútbol posible y de ver también cómo se manejan fuera de la cancha y cómo trabajan y su mentalidad, ¿no? Porque es una cosa lo que se ve en la cancha, en los partidos, pero hay todo un trasfondo, hay toda una forma de prepararse, de trabajar, de trayectoria, que eso muchas veces la gente no ve, entonces, digo, es muy bonito ver documentales, ver partidos para ver cómo han llegado ahí y cómo se manejan fuera de la cancha. Me gustó algo que dijiste en tu presentación, llegó a ser la diferencia, así ves las cosas, eso habla mucho de tu mentalidad, o sea, eso finalmente yo creo que lo estás traduciendo en lo que es en tu día a día a lo que va a ser el fútbol. Sí, digo, yo me considero una persona muy humilde, ¿no? Yo llevo a un equipo y yo sé que es empezar de cero, es empezar a demostrarte a trabajar, yo sí creo en el trabajo todos los días, sacrificio, perseverancia, he sido así siempre desde niña. Llego a Tigres y sí soy nueva, pero no me siento nueva porque he jugado con la mayoría de las que están ahorita aquí y las admiro muchísimo a todas y sé la calidad que tienen y lo que pueden llegar a ser, entonces, digo, es un honor jugar con ellas y poder juntas hacer la diferencia, ¿no? O sea, yo quiero aportar lo mejor de mí, trabajar todos los días, mejorar yo y también ayudar a que mejore la de al lado. Al final la competencia es lo mejor para el crecimiento, sea personal, sea de equipo y creo que este equipo de Tigres hay muy buena competencia y hay gente muy talentosa y eso, bueno, al final es todo para bien, ¿no? Nos vamos a ir empujando una con otra y bueno, vengo a aportar cualidades creo que tengo únicas y tratar de aprender de las que están a lado mío en los entrenamientos, empujarnos, motivarnos para que ya sea Tigres llegue a, no nada más ahorita, sino llegue a consolidarse como ya el mejor club de México. De todas las compañeras que vas a tener en este club, ¿con quién de ellas es con la que mejor relación tienes? Uy, no, pues bueno, ya todas las conozco desde hace 15 años, algunas, 10 años, he jugado en selección con muchas de ellas, unas han sido más chicas que yo y en generaciones sub-20, yo ya en la mayor, no sé, todas, la verdad me llevo muy bien con Ayeli, con Zuli, con Ferral, todas, Nancy, o sea, todas las conozco y ya he vivido muchas cosas con ellas, entonces es muy padre, ¿no? Porque pues no llego como niña nueva, llego ya conociendo un poco y conociendo su estilo de juego y sabiendo también a la hora de jugar cuál es su estilo, cómo se mueven, qué es lo que prefieren y eso es una ventaja, ¿no? Porque, bueno, ya llegas con algo empezado. Y por último, un mensaje para la afición. Pues la mejor afición, la verdad es que la afición ha hecho que esto sea posible, que el fútbol femenil siga creciendo, nos ayuda mucho como equipo, que la afición sea tan fiel y que estén llenando los estadios y que la mitad de las mejores asistencias femeniles de la historia se hayan dado en año y medio aquí en Tigres, eso es impresionante. Entonces, pues gracias, la verdad. Sin ellos, pues nosotros no estaríamos aquí y pues a seguir, nosotros damos lo mejor todos los días para que el equipo vaya creciendo y que el fútbol femenil, al final de cuentas que es lo que importa, vaya cada vez siendo mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ti.